En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Slave 0X, y ahora en 5 o 6 minutos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Slave 0X es un juego de acción 2,5D desarrollado por Poppy Works y publicado por Figurat Interactive. Este título actúa como una precuela del juego Slave 0, que se lanzó en 1999, y en este caso se nos lleva a nosotros los jugadores a las calles de una distópica ciudad cyberpunk donde deben enfrentarse el malvado Sopkan y sus legiones de mechas y criaturas sedientas de sangre. El protagonista, Show, es un miembro del grupo rebelde conocido como los Guardianes, quienes luchan para liberar a la ciudad del yugo opresor. El primer motivo imprescindible por el cual debes jugar a Slave 0X es su combate profundo y complejo. Slave 0X destaca por un sistema de combate inspirado en juegos de lucha donde se nos permite a nosotros los jugadores ejecutar combos complejos y movimientos avanzados como cancelaciones de animación y movimientos X. Esta profundidad en el combate recompensa la habilidad y la práctica, ofreciendo una experiencia gratificante para aquellos dispuestos a dominar sus mecánicas. El segundo punto es la estética retro y atractiva. El juego presenta una estética visual inspirada en los juegos de acción de los 90, combinando sprites en 2D con entornos poligonales en 3D. Los escenarios estáticos y los personajes muy bien animados crean una atmósfera nostálgica que captura perfectamente el estilo biopunk del juego. Si tengo que coger una referencia, se parece bastante al mundo de Evangelion. Evidentemente, el tercer motivo importante es el desafío constante y la progresión intensa. Slave 0X es conocido por tener una dificultad bastante bestia, sobre todo en sus niveles finales. El juego nos desafía a nosotros los jugadores a mejorar constantemente. Si no mejoras, es imposible que puedas terminar el juego. Los encuentros con enemigos son bastante intensos y a menudo requieren de precisión y planificación. Sobre todo cuando te encuentras enemigos de élite o varios tipos de unidad que tengan un rango más alto. Ya que si te pillan y te quedas estancado en una esquina del escenario, es muy probable que eso se convierta en un game over. Lo bueno es que Show puede mejorar bastantes cosas. Aparte de objetos arrojadizos, puede mejorar su vida, evidentemente poder cargar la barra de movimientos ex mucho más rápido. Y una esfera que también sirve para cuando tienes muchos enemigos a tu alrededor, poder ganar algo de tiempo, recuperarte y poder iniciar una serie de combos. Como os digo, el juego a mí me ha flipado más cuando coges a un boss, lo tiras al aire y eres capaz de mantenerlo en el aire metiéndole combos uno detrás de otro. Esto es lo que más me ha flipado. Y cuando llegas al boss final, que se basa de parries y evidentemente de mantener el timing y el combo, Slave 0x me ha parecido sublime. Evidentemente el cuarto punto es la narrativa oscura y enganchante. La historia de Show y su lucha contra el Sobkan está llena de momentos oscuros y dramáticos. Sobre todo por la relación que tiene nuestro protagonista con el antagonista, que es el triunfo final. No os quiero desvelar nada, pero estos personajes ya se conocen de antes y van a tener una super batalla definitiva violenta en el final del juego. Las escenas de arte estático utilizadas para contar partes de la historia añaden bastante profundidad, sobre todo en los bosses, y mejoran la inmersión en el mundo distópico del juego. Conforme avanzamos en los niveles, que hay que decir que hay siete capítulos con sus subcapítulos correspondientes, el juego se va volviendo algo más bizarro. Pero toda esta estética gore, visceral y evidentemente las cantidades y cantidades de enemigos están totalmente justificadas. Y al final veréis que Slave 0x trata de la guerra entre el cielo y el infierno. El último motivo es el modo procedural y la rejugabilidad. Además de su campaña principal, el juego ofrece el modo Crimson Citadel, que genera niveles de manera procedural. Esto añade una capa extra de rejugabilidad, permitiendo a los jugadores enfrentarse a desafíos que están cambiando constantemente y mantener el interés. Pero ya os digo que todos los capítulos de la historia principal es muy probable que los juguéis más de una vez. Porque es tremendamente raro que no seáis capaces de mejorar las habilidades de show y ser capaces de vencer al enemigo final del juego. Con todo, Slave 0x es un homenaje violento y lleno de acción a los beat'em up clásicos. Con un sistema de combate muy profundo y una estética retro pero efectiva, encantará a los fans del género. Aunque su dificultad puede ser un obstáculo sobre todo en los niveles finales, aquellos que disfrutan de un buen desafío encontrarán en Slave 0x una experiencia muy gratificante y llena de adrenalina. Con todo, la nota que le damos a Slave 0x es un 9 sobre 10, ya que creemos que dura lo que tiene que durar, pero es que además cuando eres capaz de dominar su combate, el juego se torna tremendamente satisfactorio. Y más que el nivel final del juego, el penúltimo boss, si eres capaz de superarlo, estoy seguro de que se te va a erizar la piel. Porque la cantidad de combos que tienes que hacer sin que el oponente caiga al suelo es devastadora. No os destapo más, creo que Slave 0x lo tenéis que descubrir vosotros mismos, pero si estáis buscando un videojuego desafiante, corto y con una estética al estilo Evangelion, Slave 0x es el juego perfecto.